Vamos a hacer el el enlace con con nuestra amiga Marilena Carrera. ¿Cómo estás, Marilena? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, Mayra, un saludo. Qué gusto saludarte, qué gusto saludarte, sabemos que en Hermosillo, ¿Cómo vamos? Traen temas relevantes, pandémicos, interesantes, aguanta el análisis, ¿Verdad? Ahora, más que nunca, sobre todo cuando estamos hablando de desarrollo humano. Así es, Noé, fíjate que trabajamos en Hermosillo, ¿Cómo vamos? Durante dos mil diecinueve y dos mil veinte de una manera muy intensa con diferentes organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con con este tema de asistencia a personas y hogares muy vulnerables que hay en aquí en Hermosillo y trabajando todas estas horas, pues, sacamos algunas conclusiones que son interesantes. El desarrollo humano, si me permites poner en contexto a tus radioescuchas que también les mandó un afectuoso saludo, tiene que ver con el mayor, con el desarrollo de tu máximo potencial para para como ser humano que tienes en la vida y para tener el máximo potencial, bueno, todos sabemos que es indispensable muchas cosas, pero básicamente que tengas acceso a la alimentación, a la educación, en todos sus en todos sus niveles, y también a la salud. Es un básico para que un ser humano pueda desarrollarse, este, Noé, Mayra, y entonces, este, sobre eso trabajamos muy, de manera muy intensa. Estoy viendo que que en función de los factores que pueden influir en el desarrollo humano de los honorenses, ustedes están, pues, observando esos grandes temas, ¿Verdad? Porque que cada uno de es de esto que ustedes mencionan, son grandes, son todos, son grandes temas que merecen el análisis por separado, estamos hablando de la deserción escolar ahora en pandemia, de los embarazos en adolescentes, de del alimento que a veces no llega a casa, ¿Verdad? Que son factores determinantes. Así es, que inhiben, si no los tienes cubiertos, inhiben que desarrolles tu máximo potencial como ser humano. Entonces, nos dábamos cuenta de que tenemos una infancia de los cero a los cinco años en nuestro estado, y bueno, en Hermosillo, particularizando con temas muy graves de de mala alimentación, y y cuando llega, no llega la la alimentación adecuada, ahí estábamos hablando de un problema de obesidad infantil, sabemos que las estadísticas nacionales nos marcan como uno de los estados con mayor obesidad infantil, ¿Esto qué quiere decir? Que tu ingesta probablemente de alimentos tenga que ver, no con aquellos que te alimenten, sino con aquellos que te suben de peso, te engordan, pero que te crean muchísimos problemas de salud, muchas bebidas azucaradas, muchas harinas, mucha sal, entonces, este, eso, las organizaciones de la sociedad civil lo hacían notar. Por otro lado, en términos de la deserción escolar, observábamos que el mayor índice de deserción escolar ocurre entre el brinco que dan a la secundaria, la preparatoria, y tiene que ver con problemáticas, una, con embarazo adolescente, si son las jovencitas las que dejan la escuela, y para los jovencitos con temas de ya temas de vinculados a consumo de drogas. Entonces, este tema está vinculado a temas de salud mental y al tema de de drogadicción. Y por otro lado, en términos de la salud, pues vemos que aunque hay una cobertura suficiente en en la salud, bueno, todos sabemos que hay una crisis en términos para hacer análisis, para tener acceso a tus medicamentos, es algo complicado. Entonces, todo ello es un cóctel de pólvora, ¿Verdad? Para el desarrollo humano del de las y los hermosillos. Marilena, y ahora que lo mencionas, ¿No? Esas palabras clave, desarrollo humano, ustedes desde la esta mesa de temática de Hermosillo, ¿Cómo vamos? ¿Cómo definen también el desarrollo humano? Porque las problemáticas están más que detectadas, pero para aquellos que se pregunten, pues, ¿Cómo debería ser este desarrollo si no existieran estas problemáticas? ¿Cómo lo definirías? Ah, bueno, pues mira, imagínate, es todo lo contrario, o sea, desde muy chiquito, desde los cero meses, tú tienes una alimentación adecuada que te procura primero tu mamá a través de la leche materna y después de todo lo que tengas que ir de acuerdo a una valoración que te da el médico, que que debieran tener todas las mujeres que todas las mujeres en en con vulnerabilidad, no te estoy hablando de las mujeres que tienen acceso a la salud, sino aquellas que no lo tienen, entonces, prácticamente, sus niños crecen sin ninguna valoración mensual, que es lo que debe de hacerse, de cómo está creciendo tu bebé. Por otro lado, este, tiene que ver con que puedas dar ese brinco, no solamente a la preparatoria, sino también a la universidad, para que tengas más años de escolaridad, y entonces así poder conseguir mejores empleos. Y por otro lado, en el tema de salud, tiene que ver con que todas las personas que vivimos en Hermosillo, sobre todo adultas mayores, y juventudes, tengan información sobre cómo llevar una vida sana. Entonces, si toda, si todos esos requisitos no los tiene, que los tiene que cubrir el Estado, es parte de su responsabilidad, bueno, prácticamente estás en el mundo con muchas desventajas en relación a los que sí tienen todos esos satisfactores llenos. Pues es interesante lo que lo que se comenta, estoy viendo, bueno, los datos duros de del INEGI, en el sentido de de ese factor fundamental de la deserción escolar, ¿verdad? Entendiendo que que el tema de la educación es fundamental para el desarrollo, no solamente la educación forma ciudadanía, sino genera proyectos de vida exitosos, María Elena, y estoy viendo aquí que, híjole, ustedes han detectado, han observado, que hay una preocupación tremenda, importante, del abandono, el abandono escolar en el nivel medio superior, los que los jovencitos están a punto de iniciar una carrera. Así es, entonces, imagínate, Noe, en qué situación nos encontramos, entonces, ahorita, en Hermosillo, ¿cómo vamos? Nos estamos planteando, bueno, ¿cómo le cómo les informamos a los nuevos, al nuevo gobierno que entra tanto en el orden municipal en Hermosillo como en el estatal, para que atiendan todos estos asuntos que son de suma urgente. Sabemos también que no es algo sencillo, que lleva su tiempo, pero también es cierto que las organizaciones de la sociedad civil les ahorramos trabajo, porque eso ya está diagnosticado, no tienen que llegar a ellos a diagnosticar, porque luego lo que pasa es que toman decisiones en base a qué, que es lo que nos preocupa muchísimo. Entonces, hay que, hay que, hay que hacer programas de gobierno que tengan que ver con este tipo de diagnósticos tan serios que ya están elaborados. O sea, es un plus de Hermosillo, ¿cómo vamos a los nuevos gobiernos que entra? Marilena, incluso, de hecho, ahorita lo platicábamos, ¿no? El, el regreso a clases de manera presencial, se dé o no el treinta de agosto, también va a traer nuevas problemáticas que de seguro ustedes también ya están analizando, sobre todo en cuestión de salud mental, de muchos, este, estudiantes que pues se van a enfrentar a, a algo que ya tienen más del año, ¿no? Algo que no están acostumbrados, incluso muchos que ni siquiera han entrado, por ejemplo, a la preparatoria, que no les ha tocado de forma presencial, y eso pues también se va a ver reflejado en el desarrollo, ¿no? Así es, eso todavía no lo habíamos trabajado porque como te comentaba, Mayra, empezamos a trabajar esto en el año del dos mil diez y nueve. Entonces, este, eran otras las condiciones, de hecho, las mesas de trabajo eran totalmente presenciales, pero ya en el veinte, pues ya no pudimos hacerlo así, todo mundo estamos pasando por, por un deterioro, y ya lo dice el programa nacional, programa, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de que en pandemia, sobre todo, si hacemos una regionalización de la pobreza, hoy por hoy América Latina es más pobre que hace dos años. Pues es interesante lo que ustedes están proponiendo, porque así los gobiernos pues tienen que atender estas problemáticas como como nuevas políticas públicas. Yo creo, María Elena, que el tiempo, este tiempo de pospandemia nos va a obligar a hacer las cosas diferentes, ahorita que hablabas de salud mental, de salud emocional, pues ese es un tema muy fuerte para los niños, para los jóvenes, porque el aislamiento, la verdad, o sea, la falta de convivencia, la falta de interacción de los jóvenes y los niños, con sus amigos, sus amiguitas, los ponen en una posición muy vulnerable, ¿No? Totalmente de acuerdo, ¿No? Pues justo esa es la idea, de que en cuanto llegue los nuevos equipos, podamos estar interactuando con ellos para decirles, esto ya está diagnosticado, participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, y no hay que no tenemos tiempo que perder, hay que atender estas situaciones de 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 gravedad, para que las y los hermosillenses, sobre todo las niñas, los niños, y los jóvenes puedan desarrollarse de manera adecuada. Recordar que, bueno, yo coordiné la mesa de desarrollo humano, pero hay una mesa específica de salud mental, así como mesa sobre el agua, sobre el desarrollo urbano sustentable, y otras mesas que se articulan, pues es lo que te quiero decir, es que no es solamente dos, tres indicadores, son indicadores que se tienen que atender de manera integral, y para eso, Hermosillo, ¿Cómo vamos? Se está proponiendo veintinueve estrategias que se tienen que seguir. Ojalá tengamos éxito con 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 las nuevas autoridades. Así es, bueno, pues ese es el llamado. Muy bien, María Elena Carrera, integrante de la red de Hermosillo, ¿Cómo vamos? Y de la mesa temática de desarrollo humano. Agradecidos porque nos hayas recibido la llamada, tu participación aquí es importante. ¿Algo más que se es agregar? Nada, agradecer el espacio, por supuesto, no solamente que Hermosillo, ¿Cómo vamos? Y ustedes como comunicadores estén atentos a eso, sino toda la ciudadanía. Claro. Porque mientras no atendamos, no miramos, no sepamos, este, es decir, desde ahorita, el ciudadano, todos, nos tenemos que poner como meta, darle seguimiento que están haciendo los que llegan ahorita a los cargos, porque seguramente serán los que estarán en las boletas electorales en la siguiente, y entonces tendrás que saber con certeza qué funcionario municipal o estatal, hizo bien su trabajo para darle tu voto de confianza, de eso se trata. Y que llegue a la conciencia de esas, de esas personas, ¿Verdad? Que van a estar tomando decisiones, estos mensajes. Así es, pues esperamos que así sea. Muchas gracias, Marilena. Gracias. Al contrario, ustedes no hay más. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Estamos.